Punto por punto. Nuevamente, 2020 es un año en el que el Congreso del Estado de Morelos se ha aprobado o autoprobado un presupuesto de 400 millones de pesos. Con ello, tenemos uno de los congresos más caros y considerando el presupuesto por cada uno de los diputados, podríamos decir que cada diputado en promedio va a gastar 20 millones de pesos. Es el cuarto en todo el país por el número de presupuesto o por el monto de presupuesto de cada diputado. También es el segundo Estado que invierte más como porcentaje de todo el presupuesto del Estado. Por el caso contrario, es de los que menos invierte en sus auditorías. Esta institución que es tan importante para poder fiscalizar el uso de recursos. Desafortunadamente, el Centro de Investigación Morelos Rindecuentas lleva más de tres años intentando abrir las finanzas del Congreso del Estado sin ningún éxito. Hay una gran resistencia desde el Congreso del Estado para transparentar los recursos de la anterior legislatura, de la 53 legislatura 2015-2018, pero también de la actual. Tenemos ya más de 390 días sin poder tener acceso a cómo se están usando los recursos en esta legislatura. ¿Cuánto se están gastando? ¿Cómo lo están gastando? E incluso no podemos conocer el número real de la nómina y el monto que reciben cada uno de sus empleados. Por lo tanto, es un llamado para que esta legislatura analice correctamente cuál es el presupuesto que puede funcionar para nosotros, para el Centro de Investigación Morelos Rindecuentas. Consideramos que un presupuesto adecuado para este Congreso debe ser de no más de 210 millones de pesos. Por lo tanto, este llamado nuevamente es a pedirle al Congreso a que evalúe, ya que esos recursos se destinen para un mejor trabajo en materia de seguridad o de combate a la corrupción, o bien para promover el desarrollo social y económico de nuestro Estado. Muchas gracias. Punto por punto